pero yo en cardona buenos días doctor buenos días nos vemos de nuevo exacto nos volvemos a ver el microbiólogo investigador en la unidad de experimental de tuberculosis del hospital germans trías y puyols más conocido como can ruti exacto y además de la vacuna ruti que se está experimentando ahora con ella para ver si tiene efectos beneficiosos para el cobi cuéntenos esta investigación si esto sale de una de hecho es un es un mecanismo que se conoce desde varios varios años esto lo ha llevado un investigador que trabaja en holanda sobre la lo que se llama el entreno de la inmunidad normalmente cuando utilizamos una vacuna lo que hacemos es estimular la respuesta inmune específica que básicamente incluye a linfocitos de la inmunidad celular o linfocitos b para hacer anticuerpos pero lo que no es menos conocido es que en realidad también se puede generar una cierta memoria estimulando a los monocitos que son para para aclararnos estas células las células blancas que que van por el por la sangre y que van a los son los primeros que van en un punto infeccioso y son los que fagocitan a los patógenos y generan esta primera respuesta digamos en específica que generan esta respuesta contra cualquier tipo de patógenos si estas células no pueden controlar la infección entonces se genera la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica que que incluye pues el traslado de los patógenos a los centros a los nódulos linfáticos y ahí se estimulan estas células las células de las células b que permiten esta memoria que puede durar muchos años y que es la que conocemos más es un concepto que se conoce desde ya ya le digo bueno es antiguo varios años pero desde los últimos 10 años hay un profesor en nimega en holanda que está estudiando este efecto y que lo ha estudiado sobre todo con la vacuna una vacuna antigua que es la vacuna bcg que es contra la tuberculosis esta vacuna no es nueva es una vacuna que contra la tuberculosis latente además que creó usted y además un probiótico derivado de la vacuna que previene tuberculosis si nosotros más que es un complemento alimentario nosotros hicimos una nueva propuesta también hace 10 años que es la utilización de micobacterias ambientales que están en el grifo en el agua corriente nosotros lo que hacemos es generar una producción para tener la dosis correcta es una micobacteria que se llama manresensis porque la aislamos en el río de manresa que pasa por manresa y aquí la idea era nosotros descubrimos en su momento que el paso de infección latente a tuberculosis activa requería una respuesta inflamatoria exagerada que mediante la ingesta oral de estas micobacterias ambientales lo que hacíamos es generar una respuesta inmune equilibrada que evitaba este exceso de inflamación y por tanto evitaba el paso de infección a enfermedad no este era el punto clave entonces estos dos conceptos se han unido ahora contra el COVID de una manera que puede parecer sorprendente pero que no lo que no lo es en absoluto porque creen así para que todo el mundo nos entienda porque cree que esta vacuna puede ser efectiva sí porque hay muchos estudios ya con bcg con esta vacuna antigua la bcg es una micobacteria un bovis atenuado que hace 100 años se desarrolló y básicamente es una micobacteria que en su pared celular tiene unos componentes que son los ácidos micólicos todas las micobacterias lo tienen que generan una respuesta inmune importante genera una respuesta son capaces de estimular la respuesta inmune entonces lo que se ha visto esta gente de holanda lo que ha visto es que administrando la esta vacuna la bcg en este caso se hace un cambio epigenético en los monocitos estas células que son inespecíficas que digamos se enfrentan a todos los patógenos indistintamente sean bacterias hongos o virus entonces lo que hace esta bacteria es enseñar inmunidad a los monocitos y cómo lo hace pues se implica hace un cambio metabólico dentro de las células y hace un cambio epigenético en las histonas las histonas son estas proteínas en las cuales se mezcla el dna de los cromosomas y mediante este cambio lo que se consigue es promover el estímulo de ciertas de ciertos genes en este caso genes proinflamatorios por tanto lo que hace la vacuna aparte de hacer su respuesta específica contra la tuberculosis etcétera lo que hace es hacer este cambio epigenético es decir cambio en la regulación de la expresión de la expresión de los genes proinflamatorios iniciales que esto se ha de tener muy en cuenta en la respuesta inflamatoria se ha de distinguir entre cuando es una fase inicial que actúa contra de una manera muy localizada contra una una carga vírica muy pequeña y entonces es beneficiosa y entonces consigue 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 controlar la infección lo que pasa que en el COVID si esta infección no se controla inicialmente puede generar una respuesta inmune o no puede no no la genera propiamente y se genera una respuesta inflamatoria excesiva que es lo que finalmente genera la neumonía y lo que genera lo puede causar la mortalidad del paciente no un poco tiene una cierta similitud con lo que pasa con la tuberculosis por tanto aquí entramos nosotros a sorprendentemente pero no tanto no si se ve el mecanismo pues se puede entender por qué nos hemos implicado en esta lucha ya están probando en sanitarios ya sí bueno no a ver esto a ver a los ensayos clínicos tienen su proceso lo tiene que pasar el proceso el comité ético hay un tema de logística importante nosotros de hecho hace un mes y medio que estamos trabajando en ello para tener toda la logística montada y de hecho pensamos que el mes que viene o sea el junio de aquí una semana podremos empezar con la con el ensayo clínico más fácil que sería el dar el micobacterium manresensis y el manremic no que llamamos porque son pastillas orales que se dan por vía oral durante 14 días y pensamos que con esta pauta podremos generar esta inmunidad entrenada en los monocitos que permitirá pues generar esta parar la infección incluso a evitar la infección y en caso de que la gente se infecte no sea suficiente pues generar esta inmunidad basada equilibrada basada en células reguladoras como ya describimos en la tuberculosis que permitirá al menos que la infección no sea tan grave no cabe duda el doctor de que sería fantástico que se produjera una vacuna cuanto antes en españa bueno aquí hay dos si aquí hay dos dos aproximaciones por un lado es la gente los equipos que son virólogos y que hacen la vacuna específica contra la cobit no y la otra es la aproximación que nosotros proponemos nosotros por un lado el este complemento alimentario de hecho ya tenemos ya ha estado aprobado por la epsa por la por la agencia europea que regula los alimentos ha hecho su dictamen positivo ahora estamos esperando que que de que que se publique en la en el boletín de la comisión europea y después ya o sea que se ha demostrado que que es un producto seguro que es lo lo primero que buscamos los médicos primum non nocere esto es muy importante al menos si haces una intervención que dejes al al paciente o al voluntario pues mejor y que no lo perjudiques no por tanto la ventaja que tiene este producto es que sería una respuesta inespecífica que podría funcionar contra kobe incluso contra otros virus respiratorios como la gripe o como otros otras otras infecciones respiratorias no por tanto de hecho es un complemento que lo que facilitaría es mientras no se genere esta vacuna específica que seguro que tiene mucho a mucha más eficacia que lo que nosotros proponemos al menos para parar el golpe pues tú tengas tengas esta oportunidad mientras no se genere la vacuna propiamente que esto tardará tardará pues bueno en finales del año que viene a principios del otro igual si cuando se consiga después de hacer el escalado industrial y esto no es una cosa trivial de generar no y en el caso de la vacuna ruti lo mismo pasa que en este caso pues tiene el inconveniente de que se tiene que pinchar ya es otra cosa pero el ensayo clínico es un poco más complicado y por eso se está retrasando un poco pero la ventaja que tiene la vacuna ruti en relación a la bcg es que la bcg al ser un producto un poco antiguo pues tienes sus molestias a nivel local pues puede tener enrojecimiento accesificación etcétera si se da en una persona bueno que no lo sabes que es muy deprimida pues puede hacer incluso una bacteriemia puede generar efectos secundarios en el caso de la ruti es un es una vacuna que se ha generado a partir de micobacterium tuberculosis fragmentado y por tanto no tiene peligro es totalmente inactivada y lo que hemos demostrado es que tiene muy buena tolerabilidad local lo que pasa es que es verdad que la vacuna ruti no está tan avanzada a nivel regulatorio a nivel de entrada de mercado porque todavía estamos en una fase 2 de hecho ahora empezamos esta semana pasada un ensayo en en ucraina en tuberculosis multiresistente o sea que aún no hemos no está en el mercado y tardará un cierto tiempo todavía no pero bueno es un producto que también hemos demostrado que es seguro y que por tanto lo podemos utilizar en esta indicación en ensayo clínico en ensayo clínico tanto porque aquí no es muy importante que de momento estamos estamos utilizando el ensayo clínico es decir a unos voluntarios recibirán la vacuna per se o el complemento y otros tomarán placebo no lo saben está enmascarado está doble ciego y entonces es la única manera que puedes ver que haya una una eficacia a estas acturas ya sabemos tenemos claro todos que no vamos no va a haber no va a existir solamente una vacuna sino que van a convivir a lo mejor varias vacunas que van a ir saliendo paulatinamente en el tiempo exacto vamos a intentar que usted nos explique las investigaciones que están haciendo en unos y otros campos o qué diferencias hay entre unas y otras de las que más o menos conocemos la china la vacuna china que parece que es una de las más adelantadas bueno es lógico no empezaron antes a ver de momento no hay de momento pues sí se sabe que se generan anticuerpos se supone que estos anticuerpos son protectores esto aún no se ha demostrado es verdad que son anticuerpos que llamamos neutralizantes es decir que en vitro tú neutraliza es el virus y por tanto tendría que funcionar o sea que es un gran digamos es una gran noticia no porque bueno ya empezamos a tener alguna cosa no sí sí pero evidentemente estos involuntarios no infectados la eficacia aún no se ha aprobado es otro cantar me imagino que también hay muchísima propaganda en este campo esto es un negocio como todo ahora hablaremos también pero le ha salido una dura competidora una británica británica la vacuna que dicen que en septiembre bueno también dicen que claro con que los casos están bajando también será más difícil demostrar la eficacia bueno esto veremos es que esto es esto va a cambiar mucho yo creo que también aquí a ver también se ha de tener en cuenta pues que como decías hay estas inversiones fuertes no entonces los grupos que lo promueven pues pues tienen necesidad de hacer esta propaganda no a la de la gente de oxford la conocemos porque el instituto jener de hecho hemos trabajado con ellos y hemos los conocemos de el campo de la tuberculosis también han trabajado en el campo del hv de la malaria tienen una plataforma interesante de y con mucha experiencia de generar vacunas y por tanto es un candidato muy bueno la gente de oxford son son que es gente muy seria y muy para mí tiene todo todo el valor no se trabajan muy bien por tanto es otro candidato interesante que veremos como cómo se sucede que en septiembre digan que la tendrán lista bueno en septiembre como mucho igual se puede saber si es efectiva o no si has tenido la suerte pues de demostrar esta efectividad otra otro cantar es después de hacer el proceso de producción industrial y generar la cantidad masiva que se necesita actualmente esto es otro cantar y los laboratorios moderna americano también entrando como una cuña por actuaciones anteriores no bueno a ver de nuevo también es la ene es muy baja bueno al menos si tienen anticuerpos esto está bien tienen anticuerpos neutralizantes bueno por a ver es lo mínimo que se puede esperar no después veremos esto como cómo funciona qué variabilidad hay en la población general es complicado esto a ver no es no es como en las películas no vas a ver el contagio no y bebés que vienen cuatro científicos hacen un pim pam y que tienen una vacuna en 15 días esto no funciona así digamos tiene un proceso es un proceso largo estas son las opciones más mediáticas por decirlo de alguna manera de las 77 que es que se están en españa también hay en la gente del csic de madrid no en mi hospital mismo hay el instituto de lirikasha que también están haciendo sus propuestas no a ver aquí pasa es que bueno quizás unos han empezado antes o después hay gente que tiene el sistema más aceitado digamos de hecho en el csic en madrid el doctor cómo se llama es valenciano no me viene a la cabeza bueno es de hecho era el experto máximo en coronavirus y ellos ya habían trabajado claro hemos de pensar que había el sars cop 1 que empezó el 2002 se hizo también su inversión en investigación lo que pasa que en aquel caso la epidemia se contuvo en asia bueno pasó varios países lo que pasa es que la capacidad de diseminación era menor y bueno desapareció no después dentro del middle east sars no el sars del medio este que éste pues tiene más continuidad porque claro aquí no sale de un de un murciélago que tiene que haber una un pase es un poco exótico no en este caso el reservorio es claro desde el dromedario porque hay los pastores de dromedarios los 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 la gente que utiliza el dromedario etcétera pues tiene contacto con constante pues hay más oportunidad de que haya este salto lo que pasa es que tampoco hay muchos casos bueno sí que hay casos pero además es una es es una enfermedad también muy letal y hay una cierta bien hay una cierta ya hay un background en 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 generar vacunas contra virus similares no de hecho en me parece que con el mes había como 100 candidatos que se habían probado ya en en animales o o más de 100 candidatos en en su momento antes del año pasado no por tanto hay una cierta experiencia sí sí tenemos tiene la industria española tenemos en españa capacidad para la producción de bueno propiamente no no hay una capacidad al menos en vacuna humana no hay una pero bueno a nivel veterinario sí que hay al menos que yo conozca dos empresas potentes biofabri no en galicia y para en en cataluña que generan de manera habitual vacunas para veterinaria entonces simplemente se requeriría una cierta adaptación de los procedimientos actualmente de hecho a nivel regulatorio las exigencias para vacunas veterinarias y humanas prácticamente son las mismas no requeriría una una gran inversión por tanto sí que potencial sí que hay es simplemente organizarse y bueno y que sí sí pero potencial habría y de hecho será necesario porque a ver aquí hay varias cosas hacer una vacuna a nivel industrial no es una cosa que no es hacer flanes o hacer galletas yo no puedo pasar la fórmula yo soy estoy en oxford y te paso la fórmula aquí tú me haces las galletas esto es muy difícil son productos biológicos y realmente poner a punto una industria para generar vacunas no tiene es un proceso laborioso es necesario que haya varios centros seguramente pero no es fácil a nivel técnico logístico no es una cosa trivial de de transferir no por tanto hay sus dificultades y aquí yo me quiero quiero referirme que igual se genera una expectativa falsa en el sentido de que bueno hay un ensayo de fase 3 no queremos hacer su eficacia etcétera y la gente dice yo quiero vacunarme y tal pero de un momento un momento primero se tiene que fabricar de manera industrial y esto tendrá su dificultad se tiene que fabricar de manera industrial y debe ponerse un precio también a las vacunas bueno evidentemente al final estamos hablando de industria y estamos hablando de dinero claro es que aquí grandes inversiones esto no se nos puede olvidar es una carrera a ver a la gente y arriesga el dinero en su candidato no sabe si será el mejor aquí hay una inversión millonaria para además de manera bueno importante porque se ha ido rápido entonces entiendo que las inversiones han sido muy potentes y después pues sí pues si se gente si sale este candidato pues tenemos un bueno a ver si hay este retorno entonces aquí yo entiendo que incluso a nivel de de estados o yo quiero entender que habrá algún tipo de consorcio o algún tipo de digamos de sí consorcio internacional que permita pues pues a recaudar fondos para que bueno el precio sea más reducido no y puede pueda compensar este riesgo que han asumido pues los inversores no tienen ustedes conocimiento de que ya se esté produciendo estas conversaciones a nivel de organismos internacionales o lo dejaremos también al final para el final yo creo que ahora a nivel al menos a nivel de la unión europea se genera un fondo para investigación no me parece que eran unos 10 mil millones una cosa así y bueno eso es un principio eso es un tema esperanzador no no sé yo las conversaciones a lo que se llama un una venda competitiva no a veces hay estas fórmulas que los estados lo que hacen es invertir arriesgar dinero también en en un producto con la promesa de que lo comprarán a posteriori a un precio x no o bueno esto es un poco la idea no o incluso con la promesa de que harán una compra definida de tantos de tantas unidades pues a tal precio pues entonces estos inversores pues se invierten en 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 el en el proyecto no que también es importante encontrar inversores no que siempre pero no sé exactamente exactamente si hay alguna conversación estos sí se reducir porque tenemos como precedente el sobaldi que es el medicamento pero es de última generación para el para el hepatitis C que ya hace unos años nos dio un disgusto porque tenía un precio tan elevado que el gobierno español no podía comprarlo para las para la seguridad social podría pasar también con las vacunas podría pero yo yo quiero pensar que esto bueno se tiene que ya os digo es difícil de gestionar no hay muchos candidatos también puede haber falsas expectativas no también os habéis dado cuenta no de que había compras de de test de eficientes no a veces en medio de esta vorágine hay gente que se aprovecha de la situación entonces se ha de ser muy cauteloso dinero público es dinero público se tiene que controlar muy bien y es lamentablemente en estas situaciones hagas lo que hagas te van a criticar no fijaros en el 2009 cuando se esperaba la pandemia de gripe a que el gobierno pues hizo una compra anticipada de vacunas por la que para la gripe masiva que que costó un dineral y después pues no no se utilizaron no entonces todo el mundo criticó porque las habéis comprado y tal a ver es una situación embarazosa porque aquí tú puedes invertir en un en una empresa y resulta que no es la ganadora se ha invertido en una otra es muy complicado yo creo que la mejor manera sería pues hombre para eso sirve europa no pues hombre pues ponerlos de acuerdo y haga y hacer un fondo y no sé intentar poner pero en este en este momento es difícil no porque las inversiones son muy importantes entonces fíjate que si la unión europea o el estado español pues invierte en un en un candidato que después resulta que no funciona entonces en este momento para que salga barato digamos no no funciona entonces la gente que va a decir habéis tirado dinero no o sea es que es como el tema de la hepatitis c si el gobierno español hubiera invertido en su momento en la fase de riesgo pues seguramente el precio sería mucho más bajo de sacaríamos un 0 2 de la cifra no pero claro tiene esta esta problemática y esto es un problema para los estados para el dinero público no se pueden hacer este tipo de inversiones y entonces has de actuar un poco a posteriori y de aquí el precio pasa es que si se hace un fondo común o se hace una una estrategia común en quiero entender que podría ser o incluso a hacer el escalado industrial pues hacer esta ayuda para el escalado industrial bueno pues intentar que el producto final sea más barato no es un mercado brutal que conocemos muy poco donde se mezcla el dinero público por investigación el dinero privado claro de los profesores los intereses creados de las farmacéuticas que también se ha de ir caso por caso se ha de ir caso por caso la verdad es que no se puede generalizar se ha de analizar cada caso por caso esto es esto es vuestro trabajo aquí estáis vosotros no para ver exactamente y tener la consciencia del contexto de bueno las inversiones previas etcétera esto es un tema que no se puede generalizar en absoluto es complicado lo intentamos lo intentamos pero debo decirle que también es un mercado aparte de difícil muy muy opaco se sabe muy poco de las relaciones de las farmacéuticas estados y bueno y sistemas de salud bueno también hay un tema importante no las farmacéuticas grandes han tendido a juntarse no aquí también se tiene que diferenciar en lo que es la gran forma de lo que es la pequeña forma en españa tenemos a una industria farmacéutica muy potente especialmente en cataluña no de hecho pues aquí en el caso del complemento alimentario es claro no por rechofre apostado por por digamos promover este ensayo no es arriesgar un dinero no sabe si va a salir bien pues lo arriesgada no entonces bueno esto también se tiene que tener en cuenta no por un lado estas grandes inversiones de grandes farmacéuticas y por otro lado las farmacéuticas pequeñas que es que les es muy muy difícil competir con las grandes y que de hecho han tenido un papel muy relevante en el caso del COVID no no todos son vacunas pues todos los fármacos para que la gente pudiera ser intubada no los relajantes musculares y tal pues suerte hemos tenido pues empresas como rechofre por ejemplo que podían producir localmente y no dependían del mercado chino del mercado alemán etcétera y han podido proveer a los hospitales no aquí esto también se tiene que poner en valor esta gente que arriesga con su dinero pues a producciones que son que son irrisorias porque sale con la regulación que tiene todo esto no pues los fármacos que los inyectables que sirven para para los relajantes musculares pues se venden a un euro que se vende como un paquete de chicles no sale más a cuenta hacer chicles que hacer inyectables no actualmente evidentemente se ha de competir en cuanto a volumen etcétera y finalmente es rendible pero toda la regulatoria toda la calidad que se tiene que poner no toda la exigencia toda la intervención del estado porque el estado todos los medicamentos también pone el precio a ver no es que la farmacéutica ponga el precio que le dé la gana esto es una también lo dicta el estado no por tanto aquí también se tiene que tener en cuenta el tema regulatorio lo potente que es la intervención que hay de los gobiernos en las farmacéuticas no que esto en este caso es claro no pues han tenido que hacer pues viales que no les saliera de la cuenta y han perdido mercado internacional porque de alguna manera han estado intervenidos por el gobierno y no han podido hacer su negocio habitual no y han tenido que incluso pues en el caso pues de del curar este que utilizan pues pues en en seis semanas he hecho la producción de todo el año pasado no porque han tenido que cambiar las líneas de producción para esta emergencia en particular no o sea que hay hay el big business digamos de las grandes farmacéuticas los los grandes a digamos lo que se mueve a súper alto nivel que es o para aquí seguro que es muy opaco y después hay pues pues los más pequeñitos que hacen su servicio a la sociedad no pues produciendo este tipo de producto produciendo genéricos no arriesgando un poco también con con la con la investigación local no en este caso el complemento no alimentario hay por ejemplo la vacuna rutina también archivo el pharma pues que está bueno pues que hace ya 20 años que está en ello no y debido a pues a una inversión que no es no es lo lo voyante que podría ser en una gran pharma pues ha ido produciendo su producto ha ido ha podido sobrevivir y ha tenido esta opción no que no es este caso podría ser esta acción esta inmunidad en específica pues que puede servir para varias indicaciones no y que puede parar el golpe ahora en el cobit o en el futuro porque esto evidentemente en un mundo globalizado es de esperar que estés estos saltos de estas zoonosis hay un mapas de zoonosis potenciales para ser burciélago de la rata estos organismos que permiten que haya una flora viral muy importante que puede hacer el salto a los humanos no en gripe pues los cerdos los los patos no todo está puesta la industria de agroalimentaria no por tanto esto va a volver a pasar seguramente se sabía que podía pasar hay mucha gente que lo había dicho porque de hecho hay mucha gente que lo está estudiando y que la potencialidad está lo que pasa es que no sabemos nunca cuándo y qué no quizás es el momento también de no estigmatizar tanto a las farmacéuticas que últimamente están muy estigmatizadas por la por la sociedad tienen bastante mala fama y también habría que decir por ejemplo que que productos que se investigan a lo mejor sale uno de 20 y las verdades son son enormes es el concepto de riesgo es el concepto de riesgo que una institución pública no puede asumir fijaros mira yo tengo el caso claro y nosotros hemos colaborado muchos años con el estatus en ser un instituto de copenhagen es el caso paradigmático era una empresa pública que hacía vacunas y hacía test diagnósticos al final el gobierno estaba harto de pagar no es no le salía a cuenta y la vendieron no a una multinacional me parece que de malasia en dinamarca digamos no que en principio es una es una economía pues que funciona que tiene bueno pues que tiene está este alto valor añadido tiene una potencia investigación importante no pero incluso en este caso pues quizás ya era el último caso que había no de esta tradición que salió a principios del siglo 20 de hacer sueros de va a hacer vacunas no que salió con pasteur aquí en en cataluña pues con jauma ferrán no empezaron los institutos antirrábicos etcétera que hacían las vacunas no pero esto hoy en día claro hay un tema de riesgo beneficio y al final los estados también han de clavar las cuentas y qué y qué pasa pues que haciéndolo en instalaciones públicas pues sale muchísimo más caro que comprando en una multinacional qué pasa cuando hay una epidemia de éstas aquí se ve el valor de tener una industria local este es un punto importante porque qué pasa alemania pues tenía sus respiradores y bueno claro ha tenido acá aquí me los quedo y me los quedo yo y chimpum a tengo los test pues me los quedo yo hago tantos test como me da la gana y controlo la mar de bien pues la epidemia qué pasa aquí pues pues la industria pues el tema del test pues no no estaba pues no pues ha pillado pues un poco a traspiés y hemos tenido el déficit de test que hemos visto no en fin es la ha puesto un poco un poco en tensión el tema global el tema eficiencia económica versus la producción local que es más cara no pero que en un momento como este por ejemplo no pues pues se ha visto que tener un tejido industrial de alta calidad de alto valor pues tiene sus tiene pues te salva de muchos problemas no grifos mismo pues ha hecho un test nuevo en fin este es el valor no que a veces claro es muy fácil no pues yo compro amazon compro amazon no voy a la tienda de aquí no todos lo hacemos un poco usted es que me sale más barato es más rápido y tienen más stock y no sé qué bueno pero entonces cuando hay un problema entonces ya habéis visto a los países cierran en filas y ni europa ni historias aquí yo me quedo las máscaras me quedo lo no me quedo las a los test me quedo las vacunas me quedo los fármacos y bueno estudiante espabilarás no dígame el complemento alimentario rutí que previene una cosa es el complemento que es el mando de mí que el otro es la vacuna rutí si lo he bautizado ya ya está todo bautizado ya entendido el complemento alimentario cuando va a poder tomarse porque hay que decir que lo que previene realmente para lo que está indicado es para es para prevenir la tuberculosis que por cierto es una enfermedad que creemos que está erradicada y no 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 y no está no no sí a ver esto es un tema a ser un complemento de hecho la indicación la tiene que hacer el médico o sea no se puede vender abiertamente esto es un tema que se ha de clarificar el complemento en sí no se podrá no lo podrá tomar todo el mundo tendrá que tener una indicación médica no como por ejemplo la vitamina d etcétera que otros complementos que se han utilizado contra la tuberculosis qué pasa con la tuberculosis bueno pues la cobita bueno pues va a ser un golpe muy importante contra la tuberculosis no se ha calculado ahora que con tres meses de lockdown se va a incrementar un millón y medio de muertes en los en los siguientes cinco años no cada año ya hay un millón y medio de muertes por tuberculosis en todo el mundo pues fíjate pues multiplica por por cinco años son siete millones y medio más un millón y medio de plus debido al al descalabro que ha significado la cobita 19 en el sistema sanitario no déficit de diagnósticos déficit de de búsqueda de contactos de tuberculosis déficit de tratamiento y entonces esto va a impactar esto es lo que yo sé en tuberculosis y ya no digamos en otras enfermedades no o sea que el tema del cob y pues va a tener un impacto colateral muy importante a nivel de salud a nivel globales que es importante hablaban hablaban creo que ayer de una pérdida de de perspectiva de vida incluso de un año ya así es el económico no hay gente que se va a morir de hambre no ahora te ya tenemos 129 millones de personas que están en riesgo de de no tener alimentos de morir sobre todos los 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 niños no por tanto ha tenido un impacto brutal y nosotros nos fijamos en nuestro bolsillo evidentemente en la gente que ha perdido trabajo y tal pero pero a nivel global el impacto ha sido extraordinario a nivel habrá muchísimas más muertes causadas por casos colaterales que por el mismo virus a esto ha sido brutal esto cuando sepamos los números finales vamos a quedar atónitos no porque el impacto ha sido extraordinario parece mentira no es total hemos parado la economía dos meses bueno esto tiene un impacto brutal a nivel económico sanitario ha sido que no sean no se han dado cifras todavía pero no le voy a preguntar por curiosidad un tratamiento de uvi para las necesidades que tiene un enfermo de de kobe claro cuánto puede costar bueno se ha cifrado esto sobre unos 40 mil euros no se ha dicho que valía no por tanto aquí a ver yo lo que me ha gustado más en realidad la experiencia más interesante para decirlo de alguna manera es esta capacidad de adaptación de los centros hospitalarios de la profesión sanitaria esta capacidad de generar ucis en todas sea en todas partes esta capacidad de esta generosidad de los profesionales de cambiar de especialidad la gente se ha convertido en en cobiólogo no se han hecho unos protocolos cirujanos pues pasando visita en en ucis no evidentemente supervisados etcétera no pero en todo este reciclaje que ha habido en un tiempo récord no el trabajo de las enfermeras de las de las médicas de ha sido extraordinario la capacidad logística no el cambio que ha habido no yo lo he visto en mi hospital no de las transformaciones que han que han habido para generar a nuevas ucis a estos pabellones que se han adaptado no esto ha sido espectacular no yo creo que a ver dentro de la desgracia nos tenemos que felicitar porque tenemos un sistema sanitario que aunque está muy mal digamos financiado que ha sufrido recortes brutales no y que aún no se han sobrellevado ha reaccionado de una manera memorable a ver esto nos hemos de sacar el sombrero no el esfuerzo que se ha hecho ha sido espectacular no y también el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía no el hecho de tener que pues hacer un cambio cultural no encerrarse a casa con toda la problemática que había sin haber escuelas no el tema de sobrellevar la vida familiar claro eso es una de la noche a la mañana que fue así digamos el hecho de que la gente se ha tenido que desforzar en el teletrabajo no que tiene sus ventajas pero también tiene muchos inconvenientes el confinamiento no coger el coche yo creo que ha sido globalmente como sociedad nos podemos felicitar no aún al menos yo creo que bueno las sociedades se ve un poco no el pozo que tienen no a la educación que ha recibido no la cultura que reciben está este pozo pues pues se refleja así hay una situación como esta y la gente responde evidentemente siempre hay casos que igual hay gente que no no está no responde ni para nada no pero pero globalmente nos debemos de felicitar yo creo que como sociedad hemos cumplido muy bien y yo creo que nos debemos de felicitar es realmente y a ver ahora lo que hemos de mantener no está esta guardia esta alerta esta distancia porque claro tenemos en cuenta que tenemos como la sensación de que ya podemos salir a la calle estamos en fase 1 2 la gente ya se ha relajado ya podemos salir y entrar podemos coger el coche lo que dice usted cosa que yo también agradezco porque me encanta conducir pero pero y ahora que porque resulta que no no tenemos tratamiento para la enfermedad y tampoco tenemos vacuna es decir que seguimos en la misma circunstancia estamos hablando de abrir fronteras para el turismo estamos hablando de las terrazas estamos hablando de la claro evidentemente hay que dejar que la economía se despeje hay que asumir riesgos entonces yo creo que yo creo yo encuentro acertado que se abren las fronteras y más teniendo en cuenta que si el mayor volumen de gente pues viene de europa pues estamos todos en las mismas situaciones no algo que es importante es que la gente que cuando venga aquí vea que la gente está al tanto es decir que hay esta distancia física que este uso de máscara este lavado de manos no que esto sea un tema estándar en todos sitios entonces no hay problema es unificar el sistema no para disminuir los riesgos al máximo esto es muy importante no si tiene hay estas medidas de distancia física pues yo creo que se han demostrado que funcionan no que hemos conseguido bajar a mínimos la la epidemia pero bueno aquí está si hay un cierto riesgo y hemos de tener en cuenta que fijaros que bueno las estimaciones que hay pues que si la incidencia o la prevalencia pues es de un 7 por ciento depende de las regiones no hasta un 10 por ciento pero bueno esto quiere decir que la inmensa mayoría de la gente nos ha infectado por tanto es susceptible y por tanto bueno el riesgo sigue ahí o sea que es que hemos ganado hombre hemos ganado que el sistema sanitario está súper organizado los canales están bien organizados de vigilancia epidemiológica etcétera y que la gente responde es decir con la manera de responder esta es esta distancia física no se tiene que bajar la guardia hemos de tener hemos de pensar en este cambio cultural que va que sea que se va a instalar y que va a durar meses pues mira en la manera de hacer pues mira pues utiliza una máscara textil de moda no ahora no hace falta ir con las máscaras quirúrgicas que hacen esta pinta tan tan extraña pues la gente ya empieza a hacerse pues máscaras de moda no pues con tejidos más más agradables no más cómodos con una eficacia similar y por tanto nos hemos de adaptar este es el tema sí porque no es cuestión de ser agoreros pero el peligro está es el mismo que cuando está confinados o incluso más porque salimos vamos a concretar doctor porque claro estamos hablando septiembre vacuna tal 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 nos vemos todos como muy bien pero la vacuna para cuando que lo diga un experto yo creo que lo más lo más factible es pensar en finales del año que viene principios del otro no sería la 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 digamos la la predicción más 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 ponderada no diría yo sí sí por tanto esto va a durar un cierto tiempo y me gustaría tomar un tema con con usted también porque claro cuando se habla de vacunas el creciente movimiento antivacunas se moviliza también bueno hay una gran movilidad una gran movilización perdón de antivacunas contra la vacuna que todavía no existe bueno a ver esto yo creo que el tema de las vacunas es una es un cierto importante es un logro muy importante de nuestra sociedad y hombre el tema de los movimientos antivacunas pues es lo que es yo creo que es un tema que afortunadamente residual y que no tiene base no tiene ningún tipo de base no las vacunas han significado un cambio en nuestra salud extraordinario no hay infecciones como pues la difteria tétanos la rubeo la sarampión no bueno la erradicación de la viruela a ver yo creo que a estas alturas no no hay ningún argumento que pueda justificar la no vacunación no se ha dicho pues bueno hubo esta esta problemática con la tos ferina en en inglaterra no de que había esta asociación con el autismo después se vio que no era tal que era una incluso se había habían datos falseados en fin no hay ningún ninguna evidencia que que puedas poner sobre la mesa que te pueda digamos que vaya en contra de la atrocidad en las vacunas no tiene ningún tipo de sentido es es un movimiento que realmente surge pues en las sociedades ricas de algún tipo de idea sobrevalorada que roza el sectarismo y que no tiene ningún tipo de base ni ningún tipo de soporte racional en absoluto por tanto y aquí sería muy drástico incluso a veces cuando cuando de hecho los colegios de médicos están tienen una función importante porque en algún caso pues pues había algún médico que incluso se postulaba contra pero aquí se han puesto cartas en el asunto y está estos profesionales se van a sancionar o se han sancionado no porque esto no puede ser es una verdad yo creo particularmente yo creo que es una vergüenza esto es una vergüenza si alguien de una profesión abogue para eso por por esta por este extremo es un extremo absolutamente absurdo le iba a preguntar esto cómo es posible que un profesional médico no sepa lo que es una vacuna no puede ser no puede ser no no esto no es ético ya está es así es fácil blanco o negro aquí no hay no hay grises no puede ser que un médico no 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 a ver hay vacunas y va a ver puede haber una vacuna nueva que pueda tener pues tenga sus sus efectos secundarios porque aún no está en el mercado pero las vacunas que están en el mercado están avaladas son los que están en los programas nacionales etcétera esto no hay ningún tipo de duda de momento no sé y hay mucha experiencia de uso y por tanto aquí no hay no hay que hablar ya está no no tiene más además habría que decidir en que en que le pregunto una vacuna jamás sale al mercado si no se ha probado que es siempre tiene efectiva y bueno un grado de efectividad depende de la vacuna no un grado de efectividad probado y un grado de seguridad evidentemente en las que son nuevas pues puede tener tener menos experiencia de uso y puede haber algún algún efecto pero no en ningún caso se puede demostrar en ninguna vacuna que haya este que esté en el mercado que haya tenido ningún efecto relevante para la salud en absoluto además el beneficio es extraordinario lo que ocurre es que claro la gente que está sobre informada estamos todos sobre informados por internet nos informamos por internet y estamos tenemos una saturación de información a veces preocupante lo que piensan es claro están intentando sacar la vacuna cuanto antes mejor a ver si la van a sacar muy rápido a ver quién es el primero que se la pone a ver quién es el guapo que se la pone a ver que se la pongan en otros países antes las personas tienen muchas dudas debido a que precisamente hay personas personajes médicos cirujanos que están abogando contra las vacunas yo creo que esto es residual hay muy pocos hay casos que además se han demostrado que eran fraudes que han tenido un impacto brutal en la sociedad en el caso de la tosferina hubo un rebrote muy importante en Inglaterra con muchas consecuencias a nivel de salud el tema de la vacunación además es un tema solidario hay gente que no se puede vacunar porque su sistema inmune no le permite generar esta protección y por tanto es otra medida solidaria como ciudadano si se recomienda hacer una vacunación programática se ha de vacunar al menos el 90% de la población para tener una protección para esta gente que no se puede vacunar aquí es muy fácil yo me lo pongo yo me lo pongo pero es que hay gente que no tiene esta oportunidad y que lo tienes que proteger tú vacunando a tus hijos promoviendo la vacunación para proteger para hacer esta famosa inmunidad de rebaño que ha salido tan famosa precisamente se consigue esta inmunidad de rebaño de ganado perdón con esta vacunación masiva por tanto yo creo que este es un tema muy serio si realmente se promueve una vacunación con todas las garantías por parte de las autoridades aquí no hay no hay vacilación se tiene que ir y no hay no hay más no hay ningún indicio racional para evitar esta vacunación ningún tipo de duda pues doctor cardona ha sido un placer hablar con usted y le deseamos de verdad que sea la vacuna nuestra la bueno a ver a ver a ver si hay suerte no esto es una apuesta u otra pero bueno sí muchísima suerte muchas gracias por sus investigaciones gracias muchas gracias a ustedes